En los últimos días se han registrado un repunte de incendios, con lo que ha aumentado el trabajo de bomberos, dejando en evidencia la falta de recursos. Por eso, hoy preguntamos a la población qué opina sobre el trabajo de bomberos y se necesita más presupuesto para mejorar su trabajo. Me imagino yo que las instituciones correspondientes deberían poner un poquito más de atención al cuerpo de bomberos, ya que con lo poco que tienen, hacen un trabajo, se podría decir, extraordinario. Bueno, hacen lo que pueden, ¿verdad?, con los recursos que tienen, hacen lo que pueden, si necesitan como que más esas cosas que del agua, ¿verdad?, bombas, hidrantes, puedan agarrar el agua mejor, porque están bien ineficientes en ese aspecto. Excelente el trabajo que han hecho ellos por el país. Pues realmente, como que por la última emergencia que se dio, al parecer no están muy preparados para eso todavía. Claro que sí, porque eso se da bastante en El Salvador, eso de los incendios. Se le debe de aumentar, pero sí, también, sin dejar a un lado las prioridades, lo importante, la salud, la educación. Por supuesto, es bien importante que les den más dinero para poder solventar estos problemas que se están dando seguidos. Y bueno, han prometido que ojalá les cumplan más. Sí, más presupuesto y más personal, porque el personal que tienen como que es bastante poco el personal que tienen, y sería bueno que aumentar más el personal, y aún tal vez aumentarle más el salario. Ante esta coyuntura, la institución espera que pronto sea aprobado un proyecto de reforma de ley en la Asamblea Legislativa que aumentará sus fondos. Con imágenes de David Durán, Yancy Núñez. Gracias.